Mundo Prela Mundo Prela, atrás no voy Muy deprisa era mi andar, tanto tiempo andando mal Mundo Prela, ya me voy En este mundo es de correr y tropezar Una dulce voz me dio paz La luz de luna me dio y sentí en mi corazón Y ahora sé que estoy en mi hogar Caminando por el monte susurros escuché Intentaban derribarme viéndome despallecer Las riquezas y la gloria que buscaba lo encontré Y un refugio en este mundo cruel Mundo cruel, aquí estoy Mundo cruel, atrás no voy Muy deprisa era mi andar, tanto tiempo andando mal Mundo cruel, ya me voy Mundo cruel Y ya no sé si hay ciertos He visto tantos globos Ahora veo en los ojos de mi amor No me acuerdo en mi amor En el camino polvo viento Una luz se puede ver Mi espejismo no se pintaba bien Supe que eran los correctos En confianza le daré Iré allá lejos del mundo cruel Mundo cruel, aquí estoy Mundo cruel, atrás no voy No voy de prisa a mi andar Tanto tiempo andando mal Mundo cruel, ya me voy Mundo cruel, ya me fui Mundo cruel, ya me voy Gracias por ver el video